Mi nombre es Fer Churquiza y el día de hoy estamos en el autódromo ecocentro con el Porsche GT4 para darles los mejores tips para manejar no solamente en la pista sino también en la calle. Mis estimados bienvenidos a la parte 2 de la clínica de manejo que estamos haciendo de la mano de nuestros amigos de Michelin México a quienes agradecemos mucho por hacer posible este video. Si no han visto la parte 1 se las dejo aquí en la descripción. En esa parte 1 revisamos temas muy muy básicos que a veces se nos pasan como por ejemplo dónde debe de ir la vista o cuál es la posición correcta de manejo porque no es a cómo te acomode. Hay una posición específica, una posición adecuada y aquí en la descripción les dejo la parte 1 para que la revisen. Lo mejor de estos videos tanto del 1 como del 2 es que todos los tips que te van a servir para manejo en pista también te van a servir para manejo en calle. En esta segunda parte vamos a repasar brevemente lo que vimos en el video anterior y les voy a dar unas técnicas un poquito más avanzadas de manejo. Porque ustedes lo pidieron, uno de los temas principales del día de hoy dentro de los varios que vamos a tocar es cómo hacer drifting. Yo sé que a muchos de ustedes les interesa mucho, tienen curiosidad si se puede hacer con un tracción delantera, con un tracción trasera, entonces no se preocupen ya llegaremos a eso. Pero antes de ni siquiera pensar en controlar un coche a medio sobre viraje tenemos que regresar a lo básico. En el video anterior ya habíamos hablado que la vista debe de ir lo más lejos que puedas y justo al punto en donde quieres ir o hacia donde quieres dirigirte, no lo que quieras esquivar. Esa es regla importantísima. Posición de manejo, ya la vimos a detalle en el video anterior. Un breve resumen, tenemos que ir bien pegados en la espalda, poder conservar una flexión tanto en las piernas como en los brazos para tener el mayor control. Y recuerden que las manos siempre van a las 9 y a las 3 como si fuera un reloj de manecillas. Manejar de agalán de balneario, aquí no va. El primer tema de esta segunda sección de clínica de manejo es uno importantísimo pero que incluso a pilotos profesionales se les llega a ir. La respiración. Muchas veces ponemos en modo automático nuestra respiración y cuando estamos haciendo un deporte, sea automovilismo o cualquier otra cosa, tendemos a olvidarla. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Muchas veces terminas haciendo respiraciones muy cortas y muy pegadas, te terminas cansando y te desconcentras. Es súper importante, y hagan el ejercicio cuando estén en un track day, de hacer consciente el modo en el que estamos respirando. Hacer respiraciones profundas y respiraciones relajadas y espaciadas. De esa manera van a tener mucho mejor control y van a ir mucho más concentrados y con menos fatiga. Por supuesto que ya sea que estén manejando en la calle o en la pista, siempre, siempre hay que traer el cinturón de seguridad y traerlo bien puesto. El cinturón de seguridad y la bolsa de aire es el conjunto de sistemas de seguridad que más vidas han salvado en la industria automotriz. Entonces, no le juguemos al tonto, siempre traigamos los cinturones, no importa si vamos adelante o atrás del vehículo. Habiendo dicho eso, pongámonos en marcha porque quiero pasar al segundo tema del video que son las referencias visuales, algo importantísimo en una pista de carreras. ¿A qué me refiero con referencias visuales? Tener puntos fijos en la pista que sean tus referencias para tú saber en dónde girar, en dónde frenar, en dónde metes un cambio, en dónde te abres o te cierras. ¿Por qué? Porque si no tienes referencias visuales claras, aunque sea el mismo coche con el mismo conductor, terminas haciendo una vuelta distinta cada vez. Frenas más tarde y te pasas, frenas antes y te faltó, de repente frenas en el punto perfecto, a veces te cierras de más, a veces tomas la curva en tercera, a veces en segunda y terminas haciendo vueltas totalmente inconstantes e inconsistentes. Todavía más importante que ser rápido en una pista de carreras es ser constante, para que cada vuelta hagas lo mismo y entonces puedas descubrir en dónde puedes mejorar. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. En este momento estamos prácticamente al final de la segunda recta del Autódromo Ecocentro de Querétaro. Esta es una recta de bajada en donde este coche llega a más de 200 kilómetros por hora y después tienes una curva a la izquierda muy, muy cerrada en la que tienes que entrar en segunda. ¿En qué punto de esta recta sueltas acelerador y en qué punto empiezas a frenar? Pues eso dependerá de cada uno de los vehículos. Pero una buena referencia, por ejemplo, es al terminar esta barda tienes unas llantas. Después tenemos una sección bastante grande de pasto en donde parecería que no hay grandes referencias, pero te puedes fijar en un árbol o te puedes fijar, por ejemplo, en el poste que está allá y de esa manera tener dos o tres referencias distintas para ir viendo cuál es tu punto óptimo de frenado. Vamos a poner en práctica esto. Vamos a venir de la recta a más de 200 kilómetros por hora y frenar justamente en el poste para ver si estuvo pasado o si todavía podemos frenar más tarde. Vamos a entrar a la recta. Aquí, por ejemplo, vamos a abrir un poquito y la referencia visual, en este caso, tiene que ser una natural porque aquí no hay conos. Venimos en tercera, metemos cuarta y aquí hay una mancha de pasto. Entonces, aquí es donde voy a frenar. Bajo una marcha, aquí nos vamos por el centro y todo el tiempo, la vista, vista, referencias visuales, trayectoria, línea ideal, se empiezan a juntar los temas. Aquí bajamos un poquito y aquí empezamos a acelerar a fondo. Retomamos nuestra referencia poste. Aquí empezamos a frenar en el poste. Es una frenada sobrada. Podemos entrar aquí a la trayectoria. Esta es late. Recuerden de las trayectorias late apex y zoom apex. Es decir, si el vértice es tarde o temprano y podemos volver a salir acelerando. Esta es a fondo. Esta no tiene mayor ciencia. Aquí nuestra referencia es esa casetita. Aquí frenamos recto en la casetita y tomamos otra vez un poquito late esta curva. Estas dos. La primera no es tan late. La primera cierra aquí. Y la segunda, si es un poco más late, para poder acelerar a fondo desde el principio y salir a la recta acelerando a fondo. Aquí veníamos muy sobrados, entonces no se preocupen por el tiempo. Lo que me interesaba que vieran era justamente cómo se va conectando el tema de videos anteriores con este. La vista, la trayectoria, las referencias visuales, la posición de manos, postura de manejo. Todo se va conectando. Y si uno de los eslabones está débil o falla, todos los demás empiezan a flaquear. Ahora pasemos a nuestro siguiente tema que son las transferencias de peso. Un tema que puede ser muy obvio para algunos, pero bastante complejo para otros. Cuando nosotros estamos con el vehículo detenido como estamos en este momento, ¿qué fuerza lo está afectando? Solamente la gravedad. Su propio peso contra el piso, la distribución de peso, la determinará el mismo vehículo. Pero si nosotros empezamos a ejercerle fuerzas en movimiento, si aceleramos, el peso tiende a ir hacia atrás. Si frenamos, el peso tiende a ir hacia adelante. Tú lo sientes como ocupante. En una frenada fuerte te haces para adelante y en un coche potente, cuando le aceleras, te pega al asiento. Pues bueno, eso mismo pasa con la tonelada y media o dos toneladas del coche que estás manejando. El 70% del peso a veces va al eje delantero o cuando aceleras va un poquito más de fuerza hacia atrás. Y exactamente lo mismo pasa con las curvas. Si tú giras a un lado, el peso va hacia el lado opuesto. En cuanto entendemos estas reglas, podemos darles la vuelta. Seguramente han escuchado, no se frena en curva. No es que no se frene en curva. Sí se puede frenar en curva. Lo que no podemos hacer es esperar a que el coche frene y gire a fondo en las dos cosas y haga todo al mismo tiempo. Tienes que darle prioridad a una de las dos cosas. Les voy a dar un ejemplo de cómo sí se puede hacer. Venimos al final de la recta. Nuestra frenada fuerte debe de ser con el volante recto, no ya girando. Soltamos un poquito freno, empezamos a girar. Ahí venimos con el peso bastante neutro. No estoy acelerando a fondo. Estoy acelerando a lo mejor la mitad. Y aquí, conforme regreso la dirección, entonces empiezo a acelerar. Si yo llego a esta curva y pretendo girar a fondo el volante y frenar al mismo tiempo, no va a ser ninguna de las dos cosas. Siempre debemos de priorizar primero el giro suavecito con el gas, suavecito. Aquí aceleramos, soltamos gas, suavecito, suavecito. Y aquí empezamos a volver a acelerar. Ya parece canción esto, pero háganle caso a su tío Fercho. Así es como van a tener mejores resultados. La regla en general que no se les debe de olvidar es entre más suave seas tú con el coche, más suave es contigo. Si tú llegas fuerte, le aceleras fuerte, ¿qué va a pasar con la parte trasera? Se va. ¿Vieron lo que pasó? Es exactamente la misma curva que hace ratito, pero con la diferencia de que le di mucho input de dirección. Ya que estás en ese sobreviraje, ya que estás con el eje trasero perdiendo adherencia, tienes que ser muy, muy rápido para controlarlo. Por eso les digo que hay que hacerlo paso a pasito. No podemos aprender a driftear sin entender el concepto de círculo de cam y de sub y sobreviraje. Si todavía no sabes lo que es el sub y sobreviraje, te recomiendo que veas el video anterior para que te quede clarísimo. Ya entendiendo cómo funciona el círculo de adherencia y las transferencias de peso, podemos usarlas a nuestro favor. Podemos aventarlo un poco, acelerar, corregir y que no haya ningún problema, pero siempre y cuando entendamos lo que está pasando, que no nos pase sin querer. mismo caso, patina, 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 pero ahí lo controlamos, lo convertimos en un drift. Mismo caso aquí, se empieza a ir de atrás, lo controlamos. ¿Ya verón? Se puede hacer hacia este lado también. Suelta, lo controlamos y podemos incluso acelerar para mantenerlo, pero eso ya estamos hablando de técnicas un poquito más avanzadas. Lo que es para mí muy, muy importante es que vayan paso a paso y que por supuesto no intenten esto en vías públicas, siempre en un autódromo, en una explanada, en un estacionamiento cerrado, en algún lugar donde no se vayan a lastimar ustedes, no vayan a lastimar a nadie y no vayan a lastimar sus coches. Pues ya que metimos el pie en el charco del drifting, les platico que el término drifting se refiere a un sobreviraje controlado. Hay quien se clava que si fue un power oversteer y que el oversteer y que el drifting y que uno sí es y otro no es, la realidad es que un drift es la pérdida de adherencia del eje trasero prolongada mientras lo controlas con la dirección. Para hacer un drift propiamente lo que necesitas básicamente es un coche de tracción trasera con diferencial de deslizamiento limitado y con suficiente potencia para patinar las ruedas traseras. Son esas tres, que si es V8, que si es V6, que si es turbo, que si no es turbo, que si lo que sea, que si es automático o es manual, no importa. Si tienes esas tres cosas, diferencial de deslizamiento limitado, tracción trasera y suficiente potencia para perder adherencia, entonces puedes hacer un drift. Ahora, hay varias maneras de iniciar un drift. La más obvia es jalar el freno de mano para que bloquee el eje trasero, pierda adherencia y ya después con el acelerador mantenemos el drifting. Pero no es la única. Como ya vieron, también se puede fomentar un sobreviraje con transferencias de peso excesivas, es decir, aventándolo un poquito de manera exagerada o también dándole un clochazo a media curva, lo cual yo no recomiendo porque te lo terminas por acabar. Si nosotros entramos a esta curva y aceleramos a la mitad, tiende a irse la parte de atrás, podemos controlarlo, después regresa e incluso podemos conectar la curva con la que sigue. Este coche es una belleza para driftear. Si no han visto la prueba de manejo, se las dejo aquí en la descripción. Pero básicamente eso es el drifting, es un sobreviraje controlado, un sobreviraje mantenido. Si nosotros entramos a esta, se va de atrás, con el acelerador controlamos el ángulo, se ve muy bonito, es muy divertido, aquí lo podemos hacer también, entras a la curva, lo mantienes con el acelerador, suavecito. El arte de hacer drifting está en el balance entre no trompearte, pero que el coche no vuelva a agarrar. Si a ti te falta acelerador, las llantas dejan de patinar y el coche recupera tracción. Pero si te pasas de acelerador, entonces entras a un trompo. También esto obviamente tiene que estar balanceado con qué tanto giro le das a la dirección, el ángulo de la parte trasera del coche lo controlas con el acelerador y el de la parte delantera con el volante. Es como un ballet, realmente es algo muy muy bonito y una vez que lo dominas es algo muy satisfactorio. ¡Gracias! ¿Qué les digo? De eso pido mi limosna, amigos. No me voy a cansar de decírselos, amigos, se los he venido diciendo en muchos videos, para correr las pistas, no las calles, seamos responsables. Hay demasiados factores que no podemos controlar en la calle, en la vía pública y por más que seas un excelente conductor, que se cruce un perro, un niño atrás de una pelota, una alcantarilla destapada o lo que sea, puede causar un accidente muy grave. Parte de la responsabilidad que tiene Michelin México junto con su servilleta al hacer estas clínicas de manejo virtuales es justamente promover que se haga el manejo deportivo en lugares apropiados como autódromos o explanadas especializadas, nunca en las calles. Mi objetivo con estos videos, amigos, es que ustedes conozcan mejor sus coches, que perfeccionen su manejo, que se lleven unos muy buenos tips, pero sobre todo que siempre estén seguros y que nunca pongan en riesgo ni su vida ni sus vehículos. Espero que les haya gustado mucho este video, y que con él ahora entiendan un poquito más sobre llevar un vehículo al límite, que es el sobreviraje, que es el drifting, cómo se controla. Nosotros estamos muy muy emocionados de continuar con estas clínicas de manejo virtuales. Si quieren ver la parte 3, déjenlo en los comentarios y díganos también qué temas les gustaría que tocáramos en la parte 3 del video. Todavía hay varias cosas que podemos ver, vaya que tenemos material para muchos videos porque nos falta ver todavía qué es el punta talón y para qué sirve e incluso técnicas avanzadas de manejo cómo frenar con el pie izquierdo. Sí, yo sé que tu papá te dijo que todo se hacía con el derecho, pero llega un punto en donde ya puedes empezar a incorporar el pie izquierdo incluso al mismo tiempo que el acelerador, pero eso ya lo dejaremos para otro video. Quiero darle un gran agradecimiento a mis amigos de Michelin México por hacer esto posible y sobre todo por dárselos a ustedes de manera gratuita. Esto es para ustedes a final de cuentas. Estamos muy contentos de seguir con este proyecto. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Fercho Urquiza o arroba Ferge Urquiza. Nos vemos en el siguiente video y yo me voy a seguir divirtiendo aquí un ratito más con este Porsche GT4. ¡Gracias!